Hola, ¿qué tal amiguitos? ¿Cómo están? ¿Qué creen? Vamos a tener hoy de estreno este excelente programa que de verdad que no se lo pueden perder en compañía de nuestros amigos de presencia y el mundo mágico de Yuli Diana que aquí estamos presentes. Queremos saludarles a todos ustedes niños que el día de hoy pues están en casita, pero nosotros presencia y mundo mágico animación estaremos transmitiendo estos bonitos programas para que desde casa tú te puedas divertir, nos puedas acompañar y bueno, pues qué mejor que unir a la familia con estos hermosos momentos y este hermosísimo programa donde tú, niños y niños podrán participar, claro que sí, porque nos podrán enviar videos, nos podrán mandar canciones, todo lo que ustedes quieran, claro que van a poder participar junto con nosotros. Bueno, pues la gallinita pintadita está aquí con nosotros, ¡eso! Y estás bien contento, ¿verdad que sí? Sí, está bien contento porque hoy, el día de hoy, estamos estrenando este maravilloso programa. Bienvenidos todos al mundo mágico de Yuli Diana junto con presencia para que todos ustedes desde casita, aquí les mandamos sus saludos, muchos besitos, sabemos que se están cuidando y que bueno, ¿tú también quieres decirles algo? ¿Sí? Ah, bueno, pero vas a dar unas recomendaciones por ahí, van a escucharlo en un ratito más porque la gallinita pintadita les va a dar unas recomendaciones a todos ustedes, les vamos a mandar saludos y claro que sí, por ahí, en todas las transmisiones que se van a estar realizando, ustedes en los teléfonos que vamos a indicar nos podrán enviar videos, nos podrán enviar por ahí los saluditos y claro que sí, en el siguiente programa nosotros con muchísimo gusto los vamos a transmitir, les vamos a saludar, así que el saludo cordial para todos ustedes que se encuentran en casita. Así que aplauso para todos los niños y niñas, claro que sí, el aplauso fuerte porque sé que ustedes están trabajando muy fuerte también en sus tareas, yo sabemos que están cansaditos pero por eso es este programa, para que también ustedes pasen un rato agradable, se divierta, bailen con nuestra amiguita gallinita pintadita y también recuerden que bueno, pues vendrán muchos personajes, no nada más la gallinita pintadita, yo sé que tienes muchos amigos y el mundo mágico de Yuridiana, pues tiene muchos, pero muchos, muchos amigos, muchas botargas, muchos personajes, así que están invitados cordialmente a que nos acompañen en todas las programaciones, así que no te puedes perder este bonito programa, acompáñennos desde casita, mira, papi y mami, vamos a pedirles ahora sí, de favor que le presen tantito por ahí la tablet, del teléfono, la computadora, para que así todos los niños y niñas, pues pasen un rato agradable, nos acompañen a nosotros y podamos cantar, podamos divertirnos, podamos ver unos videos padrísimos que se van a estar proyectando y bueno, pues qué mejor aquí en el mundo mágico de Yuridiana, así que bienvenidos. Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy la gallinita pintadita y el día de hoy estoy muy emocionado por este primer programa con los amigos de Presencia y el mundo mágico de Yuridiana, así que bueno, pues el día de hoy yo quiero darle muchas, pero muchas recomendaciones, estamos en casa porque nos estamos cuidando, recuerden que afuera hay unos virus que bueno, pues nos pueden hacer daño y nuestra única protección es estar en casa, es estar con mamá, estar con todos nuestros familiares, con nuestros hermanitos y bueno, pues cuidarnos mucho. El día de hoy yo quiero invitarles a todos ustedes para que nos acompañen en todos los programas y aquí nos pongamos a divertirnos, bailemos, cantemos y bueno, sobre todo, también ustedes podrán participar. Yo quiero decirles algo a todos ustedes amiguitos, sabemos que probablemente se encuentren aburridos en casa, pero podemos hacer muchas cosas divertidas, también podemos hacer nuestra tarea, tenemos que cumplir con nuestra tarea y las indicaciones que la maestra nos pide y bueno, algo muy importante amiguitos, yo quiero decirles cómo nos tenemos que cuidar en casa. Bueno, la primera recomendación para todos ustedes es que se laven muy bien sus manos con mucha agua, con mucho jabón y tallando los dedos así, uno por uno, enlazando los deditos, todos los deditos, echarle agua, jabón y bueno, también vamos a escurrir nuestras manitas, eso, para que bueno, no quede nada de virus que nos pueda lastimar. Recuerden que no nos debemos tallar nuestros ojos con las manos sucias y al momento de estornudar, cuando digamos achú, nos tapamos nuestra boca, así achú, eso, así nos vamos a tapar nuestra boca para así evitar contagiar a los que están a nuestro alrededor. Tenemos que cuidar de nuestra familia, de nuestros hermanitos y también bueno, pues de mamá y papá y de los que se encuentren en casa con nosotros. Sé que extrañas a tus amiguitos de la escuela, pero muy pronto, si tú te cuidas, muy pronto podrás salir a jugar al parque, podrás salir a correr, podrás salir a bailar y podrás ir a la escuela y ver a tu maestra y a todos tus amigos, pero mientras tanto, cuídate y quédate en casa. Recuerda que soy la gallinita pintadita y los quiero mucho. Adiós. Bueno, pues qué tal les parecieron las recomendaciones de la gallinita pintadita. Muy bien, qué bárbaro, sí se sabe lavar bien sus manos y sabe perfectamente cómo se tiene que cuidar en esta contingencia. Bueno, pues vamos ahora en esta hermosa sesión que bueno, el saludo cordial para todos los niños que nos están viendo en casa y qué crees gallinita, nos hicieron llegar videos de muchos niños que pues están en casa, que se están cuidando y sobre todo que están siguiendo las recomendaciones que tú por ahí ya habías mencionado. Así que bueno, muchas gracias a todos estos niños y recuerden que tú también vas a poder participar en esta sección que bueno, ahorita ustedes verán y nos podrán enviar sus saludos, nos podrán enviar sus felicitaciones si cumples años. Claro que aquí también vamos a pasar tu video con toda confianza y con todo gusto, el mundo mágico de Yuridiana y presencia. Bueno, ahora sí vamos a checar estos hermosos videos de nuestros amiguitos del mundo de Yuridiana. Hola amiguitos, yo soy Madison y les deseo un buen día del niño. Feliz día del niño, yo me quedo en mi casa. Feliz día del niño, yo me quedo en casa. Feliz día del niño, mi amiguitos. Yo soy Ramina. Yo soy María. Yo soy Patricio. Hoy le podemos decir una frase muy bonita y la mía es, saca a todos los chileos y tendrás más espacio para vivir todos tus sueños. El mío es, el camino hacia el éxito es lo mejor del mundo. Y la mía es, nunca te rindas. A veces, la última llave es la que abre la puerta. Hola amigos, mi nombre es Amy. Feliz día del niño, me quedo en casa. Hola, mi nombre es María. Feliz día del niño y yo me quedo en casa. Hola chicos, feliz día del niño, les quiero decir algo. Quédate en casa. Bye bye. ¿Qué tal les pareció mis amiguitos? De verdad que están pero súper felices ahí en casa. Y bueno, pues de verdad que quiero agradecerles a todos ustedes por estos hermosos videos. Ustedes también podrán participar, claro que sí. Por aquí van a aparecer los teléfonos donde ustedes pueden enviarles nuestros saludos, pueden enviarnos videos, pueden enviarnos anécdotas en familia. Claro que sí, todos van a participar en este bonito programa. Recuerden que Presencia y Mundo Mágico Animación, el Mundo Mágico de Yuri Diana, pues estamos bien contentos de estar este día hoy estrenando este maravilloso programa. Y bueno, vamos a enviar muchos saludos para todos ustedes. Pero antes, déjenme decirles que hoy es un día muy, pero muy especial. Porque es el día de los niños. Es el día del niño. Muchas felicidades para todos ustedes, niños y niñas, que bueno, pues nos están viendo desde casita. Recuerden que bueno, les deseamos toda la felicidad, todo, todo, todo lo bonito. Sabemos de antemano que de estos momentos, pues no podemos celebrarlo de la manera que nosotros quisiéramos. Pero si ustedes se cuidan ahí en casita, pronto, pronto, vamos a hacer una fiesta bien grande donde todos ustedes se diviertan. Y claro que sí, pero eso ustedes tienen que cuidar. Tienen que seguir las recomendaciones al pie de la letra. Yo sé que lo están haciendo, que son unos niños increíblemente maravillosos, que son unos niños que se están portando bien, que están ayudando también en casita, ¿verdad? Porque tienen que ayudar a mamá y a papá. Pues sí, o sea, pero bueno, pues el día de hoy quiero invitarles a todos ustedes para que nos envíen los saludos si cumplen años. Aquí en este programa se les va a felicitar a todos ustedes con mucho cariño, con mucho gusto. Y bueno, pues de eso se trata, de dar mucha felicidad, de dar mucha alegría. De eso se trata también este programa maravilloso que el día de hoy, con muchísimo gusto, se está presentando para todos ustedes. Y decirles, amiguitos y amiguitas, que bueno, aquí vendrán muchos personajes, vendrán princesas, vendrán superhéroes, ¡claro! Y bueno, si ustedes quieren en alguno en especial, también nos pueden enviar el mensajito y decirnos qué personaje les gustaría, ¿no? ¿Qué tal si a lo mejor quieren a Capitán América, quieren a Superman, no sé, a ver una princesa, a Elsa de Frozen, ¡claro, sí! A Elsa también puede venir y cantarles muchísimas canciones a todos ustedes. Así que ahí estamos ya al pendiente de todos los mensajitos que nos vayan a enviar para que en el siguiente programa nosotros con gusto estaremos enviándoles estos maravillosos saludos. Pero aquí tengo unos saluditos de los niños que nos enviaron el video en este primer programa. Bueno, vamos a enviarles un saludo muy especial para nuestra amiguita Madison. Gracias, Madison hermosa, por participar en este primer programa. También para Valeria, ¡saludos! ¡Feliz Día del Niño! También para Carlitos, para Romina, saludos especial para Ibi, para Patricio, Analia, Amy, Estefanía, ¡claro! Y todos los niños que también, bueno, pues nos están viendo. Y también a las escuelas, ¿por qué no? A todos los niños de las diferentes escuelas hay que mandarles este saludo cordial y especial a los niños del Artículo, a los niños de la Leona Vicario, a los niños del Gendiguan, ¿cuál más? Bueno, vamos a estarnos mencionando por ahí en los diferentes programas, vamos a estar mencionando escuelas, vamos a estar mencionando maestros, que también los maestros se han estado preocupando y bueno, extrañan mucho a sus niños, extrañan mucho a los alumnos y quieran mandar ese saludo o ese mensaje especial, nos podrán mandar su video y sus felicitaciones, sobre todo si alguien en su familia cumple años, con mucho gusto les vamos a enviar ese saludo y esa felicitación. Bueno, también queremos enviar saludos a los no tan niños, porque todos llevamos un niño dentro. ¿Tú también tienes un niño dentro? ¿Sí? Bueno, queremos enviarles saludos a los comerciantes, a nuestros amigos que bueno, pues están todavía yendo a trabajar que con las debidas precauciones, claro que sí, pero bueno, enviarles ese saludo especial para los amigos comerciantes, para los amigos que se encuentran trabajando también fuera de la ciudad, para los amigos músicos, ¿por qué no? A los amigos tecladistas que luego ponen el ambiente, a Lázaro, por ahí a los amigos de latinos. Ah, sí, tú vienes de allá, ¿verdad? Sí, tú vienes de allá. Entonces, bueno, enviarles el saludo a los amigos que se encuentran a los alrededores de las tienditas, a todos. Recuerden que todos llevamos un niño dentro y así que vamos a celebrarlo también nosotros. Recuerden que ese saludo especial de parte de los amigos de presencia y el mundo mágico de Yuri Diana, les enviamos este saludo bastante especial para todos ustedes. Así que sígansela pasando de lo mejor, síganse divirtiendo y bueno, vamos a por ahí hacer un espacio también para que tú les des un mensaje. ¿Quieres enviarles un saludito? ¿Sí? ¿Quieres enviar saludos? Ok, bueno, vamos a dejarte por ahí para que des ese saludo cordial. Claro, claro que sí. Yo también quiero mandar muchos, pero muchos saludos para todos ustedes que están en casita. Bueno, pues también quiero enviarle un saludo muy especial a todos ustedes y desearles un feliz día del niño. Estoy muy emocionado porque hoy es el día del niño. Y bueno, quiero mandarles muchos abrazos, muchos besos a todos ustedes porque sé que están en casita, se están resguardando y bueno, pues están cuidando a sus hermanitos, a su mamá, a su papá, a toda la familia. Y también quiero mandarles un saludo muy especial a los cumpleñeros que bueno, nos hicieron llegar por ahí en mesajito a Mateo. Mateo, muchas felicidades, Mateo. También está cumpliendo años el día de hoy, Caleb. ¡Ay, guau! Bueno, sabemos que pues ahorita no se puede hacer una fiesta muy grande, pero recibe nuestro abrazo, recibe nuestro cariño de parte de Presencia y de parte de El Mundo Mágico de Yuri Diana. Y bueno, enviarles el saludo muy cordial, pero quiero pedirles por ahí algo para que hagamos para el siguiente programa. Vamos a ver... ¡Ah, ya sé! Me gustaría que me envíen un video donde está toda la familia reunida y resguardada en casa, donde estén bailando, donde estén cantando, donde estén conviviendo solamente los que viven ahí en casita. Recuerden que en este momento todos debemos cuidarnos y protegernos, así que tú puedes enviarme ese video aquí en las páginas donde se van a mencionar y los teléfonos para que tú nos los envíes y en el siguiente programa nos podamos divertir y puedan participar en este bonito programa. Así que pues ahí está la invitación de parte de todos nosotros, de parte de Presencia y El Mundo Mágico de Yuri Diana. ¡Saludos y a festejar desde casa! ¡Felicia del niño! ¡Wow! ¡Qué súper saludos! Bueno, pues muchas felicidades para los cumpleñeros y ya por ahí los mencionaste. Y bueno, me parece muy bien lo que acabas de decir acerca del video. Sí, queremos ver a todas las familias que nos manden videos donde se estén en convivencia, donde se estén cuidando, donde se estén resguardando, donde estén bailando, ¿por qué no? Cantando. Aquí queremos saber todo lo que ustedes están haciendo y así puedan participar en este bonito espacio que, bueno, pues Presencia y El Mundo Mágico de Yuri Diana tiene para todos ustedes. Me parece muy, muy excelente idea. Ok, pero déjame decirte algo. Yo el día de hoy estoy doblemente feliz. ¿Sabes por qué? ¿No lo sabes por qué? Bueno, es que tú apenas llegaste, no tienes mucho que llegaste, pero déjeme platicarles a todos ustedes que el día de hoy. Mundo Mágico de Animación está de aniversario. Siete años llevando mucha felicidad a todos los niños, dándole muchos abrazos, cumpliendo sueños, realidad y disfrazándonos de muchísimos personajes. Y hoy estamos más que felices de agradecerles a todos ustedes y esta es una muestra de todo el cariño, de todo lo que nosotros significa para nosotros estar de aniversario este 30 de abril. Muchísimas gracias porque es gracias a ustedes que nosotros lo hacemos realidad. Son muchísimas botargas que ya estamos en Mundo Mágico de Animación y agradecemos el espacio a nuestros amigos de Presencia por esta hermosa iniciativa de crear este programa especialmente para todos ustedes, para los niños, para todas las familias y que sabemos que en estos momentos de contingencia, bueno, pues qué mejor que llevarles un poquito de felicidad, un poquito de sonrisas a todos ustedes, saludos, canciones y que por un momentito, bueno, pues los niños también se diviertan. Sabemos de que estamos pasando por situaciones difíciles, pero el día de hoy estamos contentos y estamos agradecidos porque es el día del niño, es nuestro aniversario y estamos estrenando este maravilloso programa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, pues en esta nueva sección que ustedes van a poder ver, vamos a poder disfrutar de las ocurrencias de nuestros amiguitos de las botargas, que bueno, ellos también están en casa. Recuerden que bueno, pues por la contingencia no podemos estar aquí todos reunidos, pero desde casa nos envía este hermoso video. Ay, la traviesa de LOL. ¿Quieren verla, niños? Bueno, pues vamos a ver junto con ella por qué dice que no le cierra su vestido. Ay, está LOL. Bueno, vamos a checarlo a ver qué hace. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Soy su amiga de LOL y el día de hoy quiero enviarles un saludo muy especial para todos ustedes que están viendo el programa El Mundo Mágico de Yuridiana. Saludos para todos y cada uno de ustedes, niños y niñas que nos están viendo desde casa. Recuerden que hoy es un día muy, pero muy especial. ¿Saben por qué? Porque hoy es el día del niño y así que vamos a festejar a lo grande, pero resguardados en casa. Recuerden que por el momento no podemos estar saliendo por la contingencia, pero desde aquí vamos a celebrar mucho y a lo grande. Así que mis niños, besitos, besitos para todos ustedes. Yo estoy muy contenta, pero ¿qué creen? Me está pasando algo ahora que estoy en casa. Estoy algo triste porque he estado come, come, come mucho y he estado llenando mi pancita de puras golosinas y eso no se hace. Miren, no me queda mi vestido, no me cierra, no me cierra. Ay, no sé qué voy a hacer, pero bueno, ya sé, ya sé. Tengo que hacer ejercicio. Sí, eso. ¿Quieren acompañarme entonces para hacer algunas rutinas de ejercicio? Sí, porque tenemos que estar en casa, pero también nos tenemos que alimentar bien. Ya no más gordura. Hay que ponernos en movimiento, sí, niños y niñas. Así que vamos a hacer ejercicio. Vamos a empezar hacia abajo, arriba. De nuevo, échenme ánimo, por favor. Ay, 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 Dios mío. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Vamos. Abajo, abajo, eso. Otra vez, abajo. Y a un lado, al otro. Vamos, vamos. Échenme porras, niños. Vamos, corre, corre. A correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Eso. Arriba, abajo, arriba, arriba. Eso. Síganme desde casa, síganme desde casa. Quiero ver los que también ustedes estén haciendo movimiento. Eso, niños y niñas. Muy bien. Vamos. Y ahí vamos, ahí vamos. Eso, eso. Arriba. Ay, ya me cansé, de verdad. Ay, bueno, pero yo creo que con eso ya, ya, ya nos ayudó bastante. Recuerden, amiguitos, que hay que cuidarnos mucho. Hay que estar en casa, hacer la tarea y obedecer, obedecer, hacer caso. Y bueno, recuerden que yo los quiero muchísimo a todos. Besitos, pórtense muy bien. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho y por favor, quédense en su casita resguardado. Sí, recuerden que los queremos mucho. Soy su amiga de LOL. Gracias. Pues, ¿qué les pareció? De verdad que estas ocurrencias de LOL, ¿a ti también te pasó? ¿No te quedó el pantalón? ¿Sí te queda todo? Ah, bueno. Bueno, tú sí. Bueno, pero bueno, también hay que cuidarnos, niños. No podemos estar comiendo muchas golosinas ni muchos, no, de vez en cuando, su pizza, su pastelito. Recuerden que aquí hay muchas personas que hacen una labor impresionante con estos dulces, ¿verdad? Así que bueno, pero todo con medida, ¿eh? Para que después nos entre el uniforme cuando entremos a la escuela. Recuerden que, bueno, pues estamos muy contentos el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes el que hayan participado, nos hayan acompañado en este hermoso programa. Gracias por haberme acompañado, gallinita pintadita. Esperemos que regreses pronto, pero también vendrán otros personajes aquí a jugar, a platicar con ustedes. Mándenos los videos, mándenos saludos y recuerden que los amigos de Presencia están muy contentos el día de hoy por este hermoso programa. Y bueno, sobre todo el mundo mágico de Yuridiana, les agradezco a todos ustedes el que nos hayan acompañado. Así que una vez más, ¡Feliz Día del Niño! ¡Adiós! ¡Feliz Día del Niño! 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 ¡